Hola, muy buenos días a todos y todas que nos acompañan de manera presencial y de manera en línea. Agradecemos la presencia del día de hoy de Juan Guillermo Ávila, Saravia, destacado barrista, y amigo, que nos acompaña hoy para dar una plática sobre generalidades del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría antes de iniciar leer una muy breve semblancia de Juan Guillermo, quien obtuvo el grado de licenciado en Derecho en el año dos mil cuatro por la Universidad de Monterrey, y maestría en Derecho Privado por la Universidad Regiomontana en dos mil quince. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León, habiendo sido coordinador de las Comisiones de Derecho Constitucional y la Comisión de Pro Bono, y es miembro de la U.S. Mexico Bar Association. Ha publicado y contribuido en revistas y publicaciones especializadas en derecho a nivel nacional e internacional, así como impartido diversas conferencias en materia civil, mercantil, y amparo. Profesor de las materias de derecho a las obligaciones y derecho procesal civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de los años dos mil doce a dos mil diecinueve. Socio fundador del despacho Ávila Lozano y Rodal, en febrero dos mil once, y abogado postulante, perdón, desde febrero dos mil once, y abogado postulante en materia civil, mercantil, y familiar, desde el año dos mil cuatro. En agosto de dos mil veintidós, fue asignado por la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, para representarla como miembro del grupo técnico revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado de manera unánime por el Congreso de la Unión, en abril dos mil veintitrés. Muchísimas gracias, Memo, y todo tuyo. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Siempre es un gusto ver tantas caras conocidas, e igualmente es un gusto ver a otras personas interesadas en el tema. Juan Guillermo Ávila, para que no me conocen. Efectivamente, el día de hoy estamos para tratar un tema de relevancia magna para la vida jurídica del país. Pues creo que desde la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, o la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, no ha habido, no hay otra reforma o otra publicación de un ordenamiento general que se le compare. Primero que nada, vamos a entender por qué la necesidad de tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Previo a la reforma de septiembre del dos mil diecisiete, las entidades, cada una de las entidades federativas eran las facultadas para legislar en materia adjetiva civil y familiar, es decir, en materia procesal en los ámbitos familiares civiles. Esto traía como consecuencia la existencia de treinta y dos ordenamientos, o inclusive más porque hay algunas entidades que tienen legislaciones civiles y familiares procesales diferentes, que traen confusiones, contradicciones para mismas instituciones. Llegabas a un estado y te encontrabas con un criterio muy diferente a otro, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que, por ejemplo, con litigar en Jalisco, que había una restricción que, por ejemplo, tú no podías hacer más de cuarenta posiciones en el sur, lo que podría resultar, pues, muy contrario a otro observado. Hay algún asunto donde voy a preguntar sobre doscientas fracturas, me gusta cuarenta, y cosas de este estilo. En general, no se entendía porque el noventa por ciento de los asuntos litigiosos de este país son en materia civil y familiar. En ese contexto, no se le estaba hablando la importancia necesaria en estas materias. Por ello, se justificó, o se pretendió, la necesidad de homologar los procedimientos a nivel nacional para robustecer, unificar y agilizar la impartición en los procedimientos en materia civil y familiar. En ese contexto, en el septiembre de dos mil diecisiete y previo, previo diálogos en distintos foros universitarios, con abogados, con expertos, con se reformó el artículo setenta y tres, fracción treinta de la constitución, específicamente el quince de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se estableció que el congreso de la unión era el competente para expedir una norma que legislara a manera, en manera nacional, los procedimientos en materia civil y familiar. Dando como plazo máximo para expedición de este eh ordenamiento, el dieciséis de marzo del dos mil dieciocho. No obstante, lo anterior, esto no sucedió, no se emitió dicha norma, y ahí donde entró la importancia de la varón mexicana. Realizando uno, uno de los litigios estratégicos más importantes e históricos de nuestro país, se promovió un amparo contra la omisión legislativa del congreso de la unión, resultando ese amparo favorable y ordenando que se expidiera el un ordenamiento en materia de procesal civil y familiar para toda la república, el congreso en un dando como plazo máximo el treinta de abril del dos mil veintitrés, este plazo fue prorrogado, obviamente, inicialmente fue fue los los plazos fueron este más cortos, un tema que terminó confirmando la corte porque las cámaras realizaron, las cámaras promovieron teniendo recursos de revisión, y la primera sala de la corte confirmó, primero, que la barra mexicana, el colegio de abogados tenía la legitimación para promover dicho amparo, y segundo, que era que había existido la omisión legislativa para expedir este ordenamiento. ¿Qué fue entonces lo que hizo el congreso de la unión? El congreso de la unión trabajó arduamente, como pocas veces se había visto, y con los tiempos encima, porque tenía un plazo, un plazo ya definido, y dijo, si me pongo primero a trabajar en el, con la Cámara de Senadores, a después mandarlo y que regrese, etcétera, voy a perder mucho tiempo y no me va a dar, y formó un comité técnico revisor donde estaban representadas ambas capas. En lo particular, el suscrito fue designado en representación del asignatario de la Comisión de Justicia del Senado, senadora Claudia Ríos y Salinas, para integrar dicho comité técnico, el cual era muy, muy interesante y nutrido. En ese comité técnico nos encontrábamos jueces, magistrados, jugadores, clientes, suelos, y a representantes muy importantes de grupos vulnerables. Puesto que una de las principales razones también de este código o de este ordenamiento, era que se viera representados y protegidos derechos de grupos vulnerables. O así, como después de cincuenta y cinco sesiones que comenzaron en agosto del dos mil veintidós y terminaron en abril del dos mil veintitrés, se concluyó con el dictamen final de el código nacional de procedimientos índice familiares, el cual fue aprobado en abril por ambas cámaras de manera unánime, sin que el mismo esté todavía publicado por el eje cultivo. Sin embargo, no se prevé que vaya a haber algún cambio o un veto, que es lo que podría ser el eje cultivo, puesto que está muy gestionado y realizado por todos los actores políticos de este código. En este contexto, el Congreso de la Unión ya cumplió la sentencia de la parte, porque ya lo emitió, y es por ello que ya es importante que comencemos a revisar los pormenores de este código, no obstante, que todavía no está publicado, pero ya se considera una norma que debe de contemplarse y empezarse a revisar su urgencia y aspectos relevantes. ¿Qué es lo que se presente con el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares? Se pretende, en primer lugar, homologar los procedimientos en todo el territorio nacional. Es decir, un solo código va a regir en todos los procedimientos del orden civil y familiar, así como va a regir en los procedimientos civiles en materia federal, y también dejará de suplir la de suplir el Código Federal de Procedimientos Civiles a los ordenamientos en materia mercantil, y a tantos otros de los que es ley supletoria, para ser la ley supletoria, para ser la ley supletoria de tantos ordenamientos. Como todos sabemos, la materia, el Código Federal de Procedimientos Civiles es una ley que es supletoria de muchos ordenamientos en el país, lo encontramos en la ley mercantil, en la ley de amparo, en algunos órganos en materia fiscal, en materia administrativa. Por eso también tiene gran relevancia en que exista un solo código. O sea, ¿este código nuevo ya no va a ser complementario del Código Comercio de Amparo? No, sí, tal por lo que. Se elimina el Código Federal de Procedimientos Civiles y tú ya este va a ser el que va a ser supercuado. Se favorece la eliminación de criterios judiciales contradictorios sobre una misma institución profesional. Inclusive, los litigantes a veces nos toca ver juicios con distintas jurisdicciones sobre una misma cosa y de repente te encontrabas una decisión sobre la misma cosa en diferentes lugares. Fomentar políticas públicas que mejoren de manera de rezar la administración de justicia con perspectiva de derechos humanos y de justicia cotidiana. Estos dos estos dos elementos, la justicia cotidiana y los derechos humanos, son los dos elementos esenciales sobre los que está sustentado el Código Nacional de Procedimientos. ¿Qué entendemos por justicia cotidiana? Vamos a entender por esto la impartición de justicia que se vive con las interacciones ordinarias de la ciudadanía para facilitar la convivencia armónica. Es decir, lo que tenemos, lo que vivimos día a día los ciudadanos, como se dijo, el 90% de las controversias policiales son de justicia cotidiana, entendamos asuntos en materia civil, familiar, mercantil, que generalmente el legislador lo entendía como hechos que importaban solo a particulares y que por ello les daba menor importancia. Pero vemos que los fundados están llenos de esos asuntos, que hay familias, hay personas que su vida no se puede resolver en base a conflictos que duran años porque no ha habido una perspectiva de resolver o mejorar la justicia cotidiana. Entonces, una de las principales razones para emitir el código es mejorar la impartición de justicia en la justicia cotidiana. De hecho, cuando se empezó a trabajar en el código, se dieron varios diálogos con la justicia cotidiana. Así se, así se nombraron. Hubo una muy importante aquí en la ciudad de Monterrey, en otras ciudades, en las ciudades, etcétera, previo a formar el comité. Y el otro, el tema es los derechos humanos. Por primera vez, se le da un enfoque a la administración de justicia en materia procesal civil familiar desde los derechos humanos. Si vemos el artículo primero del Código Nacional de Procedimientos Civiles, dice que tiene por objeto establecer una regulación en materia civil y familiar en todo el territorio nacional desde la perspectiva desde los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Creo que esto nos cambia un poquito la idea que nos enseñaron a la universidad, que el derecho civil, que el derecho mercantil, que el derecho familiar, son de carácter privado. No me atrevería a decir que son de derecho público. Sin embargo, el contemplarlo y tenerlo como esencialmente los derechos humanos, creo que estamos en un nuevo paradigma donde las cosas ya no son tan cuadradas. Vamos a encontrar ahorita ya nuevas figuras y funciones que le van a dar un nuevo o pretenden darle un nuevo enfoque a la administración de justicia en la Constitución. El siguiente es el plástico. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. Desde luego, les reitero, no podemos ver todo el código, es muy extenso. Sin embargo, pues vamos a empezar a entrarnos un poquito en materia para que cuando ya llegue su aplicación, su órbito de urgencia, podamos ser más familiar. Los principios sobre los que se basa el código, en primer lugar, es el acceso a la justicia. ¿Qué vamos a entender por acceso a la justicia? Que todos y cada uno de los gobernables tengan acceso a la administración de justicia. En la participación de la elaboración del código se contempló a muchos grupos vulnerables. Se trató de fomentar la eliminación de figuras tradicionalmente contentadas como la del estado de interdicción, por las que a veces se contemplaba, no se permitía que ciertas personas participaran de manera activa en las decisiones que les implica a su pobre persona. Hay juicios o procedimientos especiales para grupos vulnerables. Y esto es con la finalidad de fomentar que todos y cada uno de los gobernables tengan acceso a la justicia. Está el principio también de concentración. El principio de concentración es el principio que indica que deberán desahogarse todas y cada una de las dirigencias lo más posible en una sola audiencia o las menores posibles. ¿Qué implica esto? Hacer la justicia más pronta y expediente. Pues verdaderamente se tiene la intención de aprovechar los medios electrónicos y cuantos avances existan a la fecha. además de que los jueces dejarán de ser un simple espectador para poder impulsar el procedimiento de manera que sea más efectivo. El principio de colaboración en todo momento se incitará a que las partes colaboran entre sí para llegar a cuatro. se pretende que no sea un código o que regule procedimientos para llegar a sentencias, sino se privilegia mucho a los medios de conciliación y otras instituciones similares para llegar a acuerdos. La continuidad se debe de continuar de manera de manera ininterrumpida con el procedimiento tratando de eliminar esas viejas prácticas de lo dejamos para el intervivención, el terrorismo, etcétera. Contradicción se privilegia el derecho de contradicción de todas y cada una de las partes interviven en el servicio. Aquí hay algo muy importante, todos los litigantes conocemos el término coloquial alegato de oídas. Se regula la figura del alegato de oídas. Se propone que cuando alguien lo desee, lo puede pedir por escrito, inmediatamente le darán vista a su contraparte, se citarán las partes para que ambos estén y expongan las circunstancias que le pertenan ante el juez. Desde luego, esto fuera de cualquier audiencia que pregúne el procedimiento. La dirección procesal, esto es algo muy importante. Esto es algo que tiene el juez, por el cual, lo repito, ya no será un simple espectador o al que simplemente deberán de llegar ni las partes, las pruebas ni elementos, sino verdaderamente el juez deberá de ser quien de la dirección más procesal del procedimiento. Inclusive, pudiéndose hacer, pudiendo hacerse llegar de elementos, no importa que tengan el carácter de supervivientes, no tengan el carácter de supervivientes, etcétera, sobre todo en procedimientos de materia procesal, de familia. Igualdad procesal, se privilegia que todas y cada una de las partes tengan la misma igualdad de procesal. por ello, si hay grupos vulnerables o personas que necesiten determinados apoyos o circunstancias, el juez deberá de velar para que exista esa igualdad procesal entre las partes. Hay que recordar que igualdad no significa que todos sean iguales, sino que igualdad significa que todos estén de manera teniendo la misma fíjula. Si hay una disparidad, el juez deberá deberlo para que ambas partes o todas las partes tengan la capacidad de ser oídas y participar en el juicio de manera inmediación. Este es el principio en el que se debe de seguir con el recontinuar con el procedimiento de manera inmediata tanto posible y no desahogar las cuestiones de cargamento. Interés superior de la niñez. Todos escuchamos muy común esto, pero verdaderamente ahorita en este código se le da una importancia muy relevante a este principio. Tanto que prácticamente existe ahora ya una suplencia de la queja en materia familiar muy equiparable a la que existe en materias como el amparo donde el juez puede sufrir la falta de agravio, el juez puede sufrir la falta de pruebas pues puede señalar cuántos elementos son necesarios para proteger el interiores peor peredictos. Impulso procesal. Sí, es un procedimiento de carácter privado, las partes deben de seguir dando el impulso procesal, inclusive se reducen muy significativamente los plazos de la felicidad pero también se reconoce que en materias como la familia u otras el juez podrá dar el impulso procesal de salud. Lealtad procesal. Este principio muy usado en procedimientos como el arbitraje se fomentará los principios de buena fe, lealtad, honestidad entre las partes. litis abierta en materia como la familiar como ya les había comentado el juez podrá hacerse llegar de elementos de prueba no solamente durante la etapa postulatoria es decir no solamente la demanda con la estación si hay si hay si hay vistas etcétera sino durante todo el procedimiento inclusive no siendo elementos de manera supervivenida. se justifica todo lo que se tenga que hacer en materia de beneficio de la familia perspectiva de género el código nacional de procedimientos civiles tiene una perspectiva de género está claramente señalado que los grupos que nadie debe de verse afectado por su género en cualquier cosa y que deberán de realizarse los actos necesarios para que en caso de que esto sea un elemento disparador después de ver el policía la realidad todos y cada uno de los procedimientos dentro del código de los procedimientos de las necesidades ya son horarios ya no hay más juicios ya ya no debemos olvidar de los procedimientos escritos de los tratados que elaboramos de demandas etcétera inclusive se favorece el procedimiento por los cuales se pueden iniciar por comparecencia ya ni siquiera en las etapas iniciales pudieron puede haber este escrito de demandas etcétera preclusión en base al impulso procesal el juez deberá fijarse o estar muy atento a la preclusión de derechos para desahogar para depurar todos y cada uno de los procedimientos que las partes no tienen necesidad de haber pedido siempre y cuando no sea una cuestión de algo público privacidad las audiencias del orden familiar serán privadas las audiencias del orden civil serán públicas siguientes por favor ya al final podemos hacer un espacio de preguntas y respuestas pero también si en un momento están interrumpiendo estamos todos en el ambiente ya hablamos de los principios rectores del nuevo código nacional de procedimientos familiares sin poder abordar todos y cada uno de ellos me gustaría platicar un poquito sobre los conceptos novedosos proveedores previstos en el nuevo código el primero de ellos es las llamadas personas de apoyo y designación de personas extraordinarias de apoyo que vamos a entender por esto como les dije se elimina previa jurisprudencia la declaración de estado de interdicción de las personas fue declarada en el constitución sin embargo las legislaciones locales lo siguen y es una figura de la que se ha usado mucho hay casos recientes donde se utilizan para quitarle a una esposa o a una esposa solamente a sus hijos para un hijo quitarle bien a sus padres socios entre sí cuestiones de esto la figura de interdicción se ha vuelto pues un camino más para atacar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la capacidad de los pacientes esto se ha declarado inconstitucional y se entiende que por lo que todas y cada una de las personas que tengan 18 años en este país tienen capacidad jurídica es lo que considera el código de la situación de los civiles familiares y por lo tanto los códigos civiles locales deberán de ser en sus adecuaciones al respecto desde luego hay ocasiones o hay situaciones de las personas que necesitan apoyo y cualquier persona conforme al nuevo código tiene la capacidad de solicitar apoyo el código pues deberá de proporcionarse pero que pasa hay personas que tienen circunstancias tan graves que pueden estar en coma que no hablan que definitivamente no van a poder solicitar ese apoyo bueno entre esos casos si habrá un procedimiento para necesitarles un apoyo extraordinario pero si establece el código que deberá de agotarse cualquier instancia o situación necesaria o existente en ese momento para poder conocer la voluntad de esa persona porque digo la tecnología pues avanza gracias a Dios y puede llegar en un momento en que esas personas de alguna forma pueden manifestarse inclusive si se llegan a manifestar ahí se acaba el apoyo terminal además de que constantemente esas personas deben estar siendo revisadas por la autoridad jurisdiccional y rendir cuentas del apoyo también comparecer a un notario o etcétera o a situaciones de este tipo a comprometer patrimonio o situaciones de resultado o otras cuestiones unidas las personas son muy particulares y son muy revisadas en estos casos por favor alimento recientemente la corte en los últimos años ha estado progresando y trabajando mucho más en el tema de alimentos hubo una reforma a la ley de protección de las niñas niños y adolescentes las cuales se crearon instituciones para proteger a los a los a los a los alimentarios sin embargo no se establecía en el que en el como este hay un registro que se de deudores ambientales que no se ha indicado pero ni está vigente ni nadie sabe qué hacer y pues las personas pues es que no existe o sea se dice que se debe crear pero no existe todavía no hay un escribido ¿no? este desde luego me ha pasado que cuando se le da noticia que me hablaron oye yo voy a escribirlo si yo también quisiera pero no sé dónde el nuevo código ya prevé la creación de estos institutos por los por los estados también prevé otras medidas como la recreación de pasaportes que ya también estaba en la ley de migración pero un poquito ya más específico y me tocó me tocó en un juicio cuando me lo pedí me dijeron que no que no procedía tuve que impugnarlo y finalmente después de eso me lo colgaron pero en migración no le dieron este trámite entonces pues bueno la UTE puede retener pasaportes se puede dar vista en la impugnación de migración en caso de ser extranjeros algo muy importante es que se puede proceder al embargo precautorio de bienes en por la designación de pensiones alimentarias provisionales esto es algo muy muy bueno porque digo desde hace muchos años que se designan presiones provisionales pero pues realmente no tienen el carácter de de poder ser este ejecutar hasta que no tuvieras una sentencia y ahorita desde el primer momento puedes ya estar un embargo precautorio en el tiempo en el lugar en el momento y entonces por favor otro hecho relevante y triste a la vez pero necesario por la situación de nuestro país es la necesidad y mejora en la declaración de ausencia y especial de ausencia por desaparecer sabemos que somos uno de los países con el mayor número de personas desaparecidas el menor de los casos bueno el padre que desaparece se va a compasar y dar el señor regresó pues bueno es una voluntad de él lamentablemente hay muchas situaciones en este país y es algo que además de lo que te ocasiona el dolor todavía tienes que lidiar con los procedimientos en materia civil y familiar para que puedan ver la declaración y mientras tanto los derechos bienes la familia ahorita bajo estos preceptos la declaración de ausencia se puede decretar por cualquier interesado se puede solicitar por deslito o por comparecencia se deberá el trámite de la solicitud en 24 horas y se deberán decretar medidas provisionales y propiedades para los bienes y para la familia de la persona de su país es algo que creo que es muy bueno es algo que se se uno mucho por ello y pues se lo ojalá que estos procesos ya no sean necesarias en el país pero pues bueno si las van asistiendo necesarias es importante tener los remontes y entonces la restitución nacional de niños niñas y adolescentes es muy común y más en estos tiempos que existan pugnas por menores entre los padres de los menores y que el menor y que uno de los padres los traslade a otro lugar que no es en la residencia ya existe un procedimiento regulado contra el cual para estas cuestiones en algunos procedimientos en algunos estados la república estaba regulado en otros México forma parte de un tratado internacional de convenio para los de restricción internacional de menores que es un tema porque en cada estado lo aplican como quieren aquí en Nueva York tuvieron la brillante idea de que ese tema lo tramite un juzgado de exhortos que no lleva ni una no lleva un solo juicio más que ese es un juicio que lleva tanto se nos sabe indicar una sentencia más que más que en algo tan importante nos dedican sentencia pero creo que aunque esto regula un tema nacional pues va a dar mucha orientación para cuando en estos tipos de restricción internacional se lleve porque al final ya va a ser la única legislación aplicable para la insuclencia aún en estos procedimientos internacionales eso nos va a dar mucha atención básicamente pues el juez competente va a ser el domicilio este residente habitual de residencia habitual del menor como que exista un procedimiento en materia de residencia el divorcio bilateral y es algo algo importante para los notarios ya te puedes ir a divorciar con un notario los notarios están subiendo las manos pero pero bueno al final la verdad es que no es tan se escucha muy novedoso sin embargo es es realmente un divorcio administrativo que lo puedes ir a hacer también ante un notario estoy seguro que sí bueno tampoco lo debamos de menos pensar porque bueno los registros civiles tienen mucho trabajo para algunas personas es más complejo y bueno quien pueda acudir un notario pues que bueno verdad pero desde luego se tiene que cumplir con los mismos requisitos que el administrativo se tiene que no tiene que haber bienes del patrimonio conyugal es decir puede estar por separación de bienes cada quien tiene patrimonio adelante no tiene que haber hijos menores de edad pero luego no tiene que haber conflicto este y pues bueno es una es una manera desde luego es una manera de hacer un proceso de divorcio mucho más suave entonces lo considero bastante bastante útil sigue existiendo el divorcio entre el registro civil que es lo que conocemos como administrativo y pues también un divorcio entre las autoridades jurisdiccionales el sistema de recursos los abogados litigantes nos encanta apelar recurrir hasta por nuestros estritos yo las quería en carta en carta y me dio en hoja cuatro voy a apelar a mí me vino la mente es que bueno pues se reguló bastante el sistema de recursos antes era estaba muy amplio el espectro era lo que no es apelable es revocable entonces pues ahí era tu mente todo a veces muchos abogados que eran mete la la revocación y mete la apelación una de las dos este y si no os jala pues por lo menos pierde más tiempo perdón ahora ya son tres recursos apelación sin la figura del reenvío eh lo que no te fue amiciado la figura del reenvío era se va a la sala o al superior jerárquico y se sabe es que este pues si vamos se revoca la decisión pero lo reenvío a la primera instancia para que sea este quien dicte una nueva solución tiene necesidad o sea si ya lo llevé a la segunda instancia para que tardar más tiempo eh se prevé también la posibilidad de desahogar pruebas en la segunda instancia algo e inclusive te dicen que la sala o los maestrados deberán desahogar una audiencia oral en la que se hagan pruebas antes casi casi te 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 recorrieran de la sala o de si tú dices que quieres ahorrar una prueba ahora tienen así se hizo en materia penal este se ve hoy hay audiencias previas a agitar la sentencia aún para los aprendizajes existe el recurso de reposición digo la apelación son nueve y cinco días para las sentencias cinco días para los se tomó la fórmula se cumplió la fórmula del amparo para que sea apelable algo te debe causar un agravio personal directo si no te lo causa no es apelable otra vez hay interpretación no un agravio directo si pero tú debes en uno de los requisitos para la apelación debes especificar por qué consideras que te causa un agravio entonces al final cuando la presentes digo porque no puede haber una fórmula donde diga donde todos tengo empleados todos y cada uno de los puestos de por qué te causa un agravio pero si te has dado la oportunidad de decir por qué consideras el juez deberá de fundamentar el por qué sí o por qué no y por si admite la apelación o no hablabas mucho de que la intención es imprimir la mayor celeridad al procedimiento civil en este tema de los recursos las apelaciones están previstas o cualquier recurso está previsto para tramitarse conjunto con la sentencia o prevén impugnaciones que puedan tener efectos sospexivos en el proceso precisamente por eso es el tema de que sea un agravio personal indirecto si no se tiene un agravio personal indirecto aunque existiera una evaluación profesional deberá de tramitarse conjuntamente con el proceso no está paralizando el proceso exactamente generalmente serán aceptadas en efectos deductivos y sin embargo para hacer en efectos en ambos efectos deberá de poder apelar esa suspensión están muy muy común en el estilo de amparo pero es decir por qué necesitas la suspensión por qué necesitas que se quede en materia y luego te van a quitar entonces creo que si se ayuda yo si considero que si tú especificas el por qué te causa una grave infusión indirecto al menos tienes la decisión pues ya sabes por qué siempre y por qué no y en la calificación de la apelación ya la sala podrás impugnarlo por el recurso de reposición que es un recurso de tres días porque al final tampoco te pueden la corte interamericana de derechos humanos y desde el pacto de la joseña en diversos años tú tienes el derecho a recurrir ese es un derecho humano no te lo pueden invitar lo que no puede lo que no puede suceder es que todo sea apelable todo sea recurrible todo sea entonces en la reposición tú puedes este pelear por la admisión la calificación de la apelación y en la queja puedes este puedes recurrir la no admisión de la apelación o por el monto de la piense aplicada o sea se tomó ya mucho la base de la ONTAP este sí creo que se va a depurar mucho mucho de las apelaciones que se tomó el el recurso de la evocación prácticamente calucidad para de 120 días a 40 días a la calucidad ahora sí muy buenísimo también muy bueno y para los incidentes 15 días también de la edad con el cliente de estar dando un seguimiento oportuno y directo a todos expedientes sí existen existen muchas controversias respecto de la de los autos que interrumpen la calucidad o no la interrumpen en este artículo en particular yo participo pero yo quería una especificación mayor y quería una lista casi casi de que esto interrumpete pero pues hay que hay que recordar que bueno el derecho es una ciencia cambiante y las circunstancias son muchas y más cuando hablamos del derecho civil pero sí se logró agregar que los actos o promociones de menos trámites que no impliquen la organización o impulso del procedimiento no se consideran como actividad de las partes ni impedirán que la calucidad se alcance eso creo que limita mucho la situación ya en el código y no fijan en los incidentes y no fijan y les repito la calucidad de los incidentes será de 15 días con esto quitamos mucho que pongan una incompetencia el incidente incidental etcétera y dale la incompetencia porque si no la vas a pagar y entonces la hipocófrica bueno hay otros procedimientos que se pueden tramitar ante notario ya dijimos el divorcio la asociación y la jurisdicción voluntaria bueno las asociaciones siempre se han podido las jurisdicciones voluntarias ya este oficialmente se pueden tramitar ante ante notario otro otra cuestión muy relevante del código la valoración de la prueba nos olvidamos de la prueba tasada ya no hay valoración de pruebas tasadas el juez deberá valorar las pruebas de manera libre y lógica según su condición quiere decir por lo que a su leal saber y entender en la sana crítica y los instrumentos de la crítica y sana lógica después es como deberá valorar la prueba esto creo que también es un hecho relevante que va a traer debe traer un juez porque la verdad es decir este bueno presencial nada más dentro de esto y la la documentación para esto pero nos olvidamos de pruebas tasadas sabes que nosotros que vemos más materia penal donde ya pues mucho tema es electrónico mucho tema es acompaña una impresión de cualquier documento me tocó ver un paro que nos desecharon un documento precisamente o sea ya estamos ya estamos en otro en otra época o sea copia simple pero sacaste el tribunal virtual o sea es lo mismo de hecho aunque no lo puse aquí pero literal el código de procedimientos civiles en su definición entonces en el artículo 2 vienen las definiciones pues de certificaciones digitales de datos todo de electrónica cierto todas estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones electrónicas que se empezaron a regular en el código del comercio total pero ya muy técnicas yo no creo que valga mucho la pena en las situaciones pero si aquí vamos a hablar un poquito más adelante se privilegia la justicia digital el siguiente slide por favor la justicia por la justicia digital vamos a a entender es que se hace por medios electrónicos todo 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 se puede llevar todos los puestos electrónicos se pueden hacer un puicio totalmente en línea inclusive las partes desde su demanda pueden proponer que se haga en línea el juicio en contestar se puede decir estoy de acuerdo y se pedirá señalar dentro de los elementos de la manifestación y de la demanda un recolio electrónico y esto que nos ayuda por ejemplo la reconvención a veces es un martirio notificar o enplazar una reconvención aun cuando ya es una persona que está identificada y no puedes localizar y es absurdo o sea oye están presentando escritos no es que el emplazamiento es solemne en el derecho mexicano o sea si está bien hay muchos otros casos que son solemnes pero podemos está compareciendo se va a enterar ahorita simplemente tú puedes bajo este segundo elemento puedes notificar en el correo electrónico designado por la persona en la ejecución no pues ya habrá designado un acto tan solemne como el emplazamiento se puede todo será entonces está muy privilegiado la justicia digital y los medios electrónicos desde luego cuando teníamos las charlas comité técnico entendíamos que somos distintos méxicos y esto implica un gran reto para las autoridades el que algunas entidades del país no tengan ni siquiera un exceso a un wifi hay otras muchas otras cosas con los otros esto es un gran reto pero sí es el objetivo principal que la justicia sea perdón y en el caso de el primer mundo en el que vivimos con el tribunal virtual cómo van a ser las notificaciones igual van a ser de dos días y luego van a apuntar el término o va a haber una forma distinta de revisar el bueno ese es un tema que he platicado con varios abogados al final hay que hay que recordar y esto se lo preguntaste precisamente en esta en esta la hay que recordar que este código sustituye a todos el tribunal virtual está regulado en el código de procedimientos civiles de movilión por lo tanto va a dejar de aplicar y además en el capítulo perteneciente al tribunal virtual se dice que las notificaciones surtirán efectos conforme las del boletín judicial entonces nos olvidamos de esas de ese efecto vamos a tomar en general las de este código lo que sí te menciona es que cada una de las entidades será las encargadas de realizar los medios o tener la infraestructura o las formas para administrar esto lo que yo considero que debe hacer el congreso de Nuevo León si ustedes que conocemos el código de procedimientos de Nuevo León vemos que literal se hizo un capítulo aparte para el tribunal inclusive se empezó otra vez uno dos tres 78 que eran las justificaciones y este yo creo que se deberían de quitarlo y volver a un reglamento o una ley nueva que desde luego no contradiga las cuestiones del código nacional entonces definitivamente las formas todo lo que contradiga al nuevo código dejará de ser no importa que sea el tribunal virtual creo que va a poder seguir operando tal cual operar pero los temas de términos plazos etcétera podrán ser componentes en este polémico la entrada en vigencia del código es bueno como les dije ya fue aprobado por ambas cámaras no ha sido publicado pues hay algunos abogados que ya han publicado libros por disprudencia pero pues bueno la verdad es que no ha sido el presidente todavía no lo publica en el diario oficial de la federación sin embargo es algo que se espera que se haga en un par de meses la entrada en vigor en materia federal es previa a la declaratoria del congreso con la solicitud del poder judicial de la federación e igualmente los congresos locales es previa a la declaratoria de sus congresos locales con solicitud del poder judicial local sin que pueda exceder la aplicación de este código del primero de abril de 2027 esta parte sin que pueda exceder no quiere decir que nos deberemos de esperar hasta el primero de abril si se llega el primero de abril este código va a aplicar sí o sí así los congresos locales hayan hecho lo que hayan hecho Nuevo León tiene una oportunidad este de oro Nuevo León tiene un tribunal virtual desde hace 20 años yo que he litigado en prácticamente todos los estados de la república me atrevo a decir que es el mejor sistema de expediente electrónico del país y probablemente del mundo del mundo es increíble las cosas que puedes hacer y cada es tan constante mejor es más hasta te da elementos para tu despacho ahí tiene un partido de despacho electrónico puedes tú crear tus formatos tus templates para presentar escritos electrónicos no le hacía mucho ni confía mucho en eso pero ahí está y conozco muchos amados que sí lo hacen y les va muy bien pero la verdad tener la oportunidad de presentar un escrito a las 11.50 de la noche desde tu casa o desde Detroit o desde una estesa es algo impresionante poder ver un expediente completo en todo momento poder tener la certeza de cuándo nos modifican cuándo no es algo de verdad que nos pone muy por arriba del resto de las entidades federativas y que inclusive Nuevo León puede ser punta de lanza y asesorar a más estado para poder implementar el nuevo código ya que esto es el mayor reto para la aplicación del código el tener la infraestructura necesaria de verdad creo que Nuevo León debe de aprovechar eso poner de acuerdo sus factores políticos los sectores políticos fue para mí muy agradable la experiencia de participar en el comité en un colevisor donde sí sí había gente en conflictos políticos muy diferentes pero que nos estábamos poniendo de acuerdo sobre algo en común sobre algo que se quería lograr que sí se tenía un trato pero que también se tenía la intención de lograr entonces ahorita tenemos bastante tiempo para estudiar ya hay prácticas en materia civil que algunos un grado de la República o de otros estados están tomando como ejemplo sin tenerlos que aplicar por ejemplo ya nos ha tocado en algunas audiencias que cuando tú quieres tener una cita con el juez corre esto que la negación de ir a tu contrapar no te escucha y el segundo la Shenzhou etcétera pero pues bueno también de repente te dan la cita y llegas a la audiencia y la juez no se puede entonces este la juez bueno ya 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 es que me acaba de pasar también también no ha pasado con el juez hay otras pues el tema de género desde luego también es algo que se ha estado trabajando creo que falta mucho pero también el avance que se lleva pues aquí es bastante aplicable y en general es una oportunidad para hacer mejor las cosas es como un año nuevo en materia de actualización civil en el total es desde el código era muy hablando de cosas muy viejas que ya no existen yo creo que definitivamente después de esto va a haber muchas reformas nuevas o nuevas legislaciones civiles en materia sustantiva porque hay cosas que ya no van y pues bueno esperemos que los abogados así como la barra fue tan trascendental en este asunto por quien promovó el amparo por el cual se dio la moción se dio la moción con la moción legislativa en general el foro el gobierno de abogados los notarios que participaron mucho en la elaboración del proyecto estemos dispuestos a trabajar a cambiarnos sus paradigmas al no estar ya con la ansiedad de que cuídos entre más duren pues mejor entre que me paren más de malgas entre que me entre que me paren por hojas y pues bueno este mucho gusto en todos sus órdenes para cualquier duda de acción que es algo nuevo para todos tuve la oportunidad de estar un poquito más cerquita del tema y pues es algo que tuvimos que ir a prender todo si preguntas comentarios una pregunta en el tema de arrendamientos que si era un vaivén que estaba ofreiendo procedimientos yo me imagino que se voló la centro de la ciudad pero más o menos sí que era una problemática y en muchos periódicos acaban de crear uno de los mayores tipos de juicios que había en materia civil y familiar más o menos quedó como un auge sí mira creo que ahí fue un tema que muy muy excelente el tema es que hay que ver esta cuestión de un tema que es de un punto de vista práctico aquí en Nuevo León por ejemplo sabemos la cantidad de parques industriales que hay que vienen de empresas extranjeras y muchas veces el fiador es una persona extranjera en un momento se trató de considerar que la competencia para demandar era interés desde el homicidio y no desde el homicidio de la cosa de la cosa imagínate andar notificando a una empresa en China en Canadá o sea la cooperación profesional internacional sigue significando algo muy muy complicado en nuestra legislación aquí en Nuevo León tenemos el puicio oral de arrendamiento creo que también es un tema que tiene mucho tiempo que se maneja muy bien fue los primeros puicios orales y todos los procedimientos son orales ya en el nuevo código entonces se está privilegiando ambas cosas en el nuevo en el nuevo en materia de arrendamiento en desahucio pero en la obtención de arrendamiento se expuso mucho digo ya mucha gente de la Ciudad de México la mayoría la necesidad de desocupar predios eternamente afectados todos sabemos de la historia de la renta de Galicia etcétera que están en la Ciudad de México en las vecindades pues ya tienen más ventas de donde se privilegia la gente se preocupa mucho por el desahucio porque principalmente en lugares como la Ciudad de México es muy difícil de conocer hay hay hasta instituciones extrajudiciales como Superbarrio o la Unión de Vecinos por el grupo de personas que se aguentinan y que pagan para impedir entonces se privilegia el desahucio como principal objetivo del servicio de arrendamiento pero desde luego también se otorga la capacidad o la posibilidad de ejecutar las ventas aquí en Nuevo León por ejemplo tenemos el el juicio el arrendamiento concedido del fiscal notario como tú sabes pues se considera que puedes demagrar bienes etcétera hay que recordar que esto es una legislación de carácter procesal pero no le quita las legislaciones o los posibles en materia sustantiva que cada entidad tiene y podrá legislar en materia civil si habrá tendrán que dar muchas adecuaciones a los códigos civiles de los estados pero si creo que todo es el pro y de manera existe el juicio oral sumario que cada entidad podrá determinar que juicios van a poder ser el juicio oral sumario donde son juicios que se podrán tramitar hasta en un mes donde se tendrá que demandan contestan y en una audiencia se dice un texto será pero si y creo que es bueno dejar la libertad a cada entidad porque casualmente cada entidad sabe que puede llevar así que pero creo que el gobierno puede llevar bastantes entonces quizá el arruinamiento sea algo que pueda llevarse el mérito que guagua por ejemplo también es un estado de mucha avanzada es uno de los primeros estados que implementó la reforma penal y también está muy interesado los estados más interesados en esta aplicación son Chihuahua Estado de México en la misma Ciudad de México pero es bien complicado por sus experiencias que no tienen y este y pues y bueno eso es la relación Tengo una pregunta en línea Brenda Uribe cualquier persona puede pedir la declaración de ausencia o solo los familiares cualquier persona desde luego es muy probable que le pidan un interés sin embargo los restos están están establecidos como cualquier persona personal se puede se puede pedir hasta por comparecencia sobre todo en los casos de desaparición que se conoce como entre alguna ofiencia especial por desaparición el tema de audiencias va a ser audiencias preliminares y audiencias de principio aunque en los juicios como te digo en los juicios sumarios serán una sola audiencia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día maestro tengo una pregunta a la maestra Kenia Sánchez mucho se decía cuando empezaba todo toda esta reforma acá en Nuevo León con la mediación que iba a llegar un momento dado en que en materia de familia por los motivos que tú expresas este un momento que pues hay una carga considerada de expedientes en los tribunales se pudiera ser obligatoria en este tema de mediación todo queda igual no hay ahí algún cambio el juez está exhortado a a comentarla la mediación y la colaboración de las partes sin embargo tampoco se pretende hacer un tema obligatorio hay leyes en cada estado sobre la mediación y por ejemplo la Ciudad de México es una de las entidades más avanzadas en este fiscal de la Ciudad de México muy muy comúnmente están llevando sus asuntos a mediación ¿Por qué? porque las mediaciones que hacen ahí los tienen como un título que traigan para dejar ejecución se llevan todo entonces creo que en la medida que las leyes las leyes estatales nos permitan tener una mejor mediación se podrá fomentar esta cuestión sin embargo el Podio tampoco quiere coartar derechos hay que hay que recordar que uno de los principios es el de la imparición de justicia entonces si te obligaran creo que pudiera dar pie a a los que nos encantan etcétera para que no me están permitiendo una justicia pero si los jueces tienen la obligación de incitar a la colaboración gracias maestro una otra duda pregunta me gustaría preguntarte Guillermo de la experiencia que tuviste que se deja fuera la que estaba previsto que necesitamos que se está dejando fuera de este código nacional bueno pues mira desde luego que todo es perfectible tenemos cuatro años para su intervención hay cosas que no no están contempladas creo que hay muchos hay muy buenas intenciones muchas de ellas si se dicen pero hay otros que no sabemos que no sabemos cómo se van a interpretar no sabemos porque simplemente pues nunca se han pues está ahí está contemplado por ejemplo el tema el concepto de violencia es una tal cual así viene la violencia al cargo es un tema muy que todos pues bueno quizá lo sabemos y lo escuchamos y te dicen que pues es una forma de de hacer medidas pero las formas en las que vas a tener considerando que se están ejerciendo violencia una mujer a través de los hijos etcétera se quedan muy subjetivas las cuestiones creo que verdaderamente necesitamos mayores herramientas y mucha mucha preparación judicial este como les digo el juez deja de ser un espectador uno de los de los participantes del comité técnico con más este más más activo es un juez de la ciudad de México el juez de la ciudad de México y el juez de la ciudad de México de tener respecto como juez y como el subjetivo y este y él te decía pues es que de verdad yo todos los días en mi ciudad me encuentro con cosas muy diferentes que por más que quisiera que ponernos en el papel no las van a nacionar entonces lo que sí es tener a los darles a los jugadores a los jugadores esa capacidad de decidir mediante la preparación de desarrollo de criterios porque ahorita sí ya pues va a tener el criterio para resolver no en base a pruebas no en base a que me dijo la demanda y la contestación no en base va a poder decidir en base a su criterio y en base a lo que considere que es un criterio entonces creo que sí debe de dejarse o lo que se podría mejorar es la elaboración de la ley secundaria para decirnos como o de institutos que prevean la capacitación de los jugadores para resolver con perspectiva de géneros en derechos humanos y este con un derecho humano y con sentido humano es la verdad eso creo que es algo que es fundamental dejar de ver a la justicia solamente como un deber del de de justicia el justiciante sobre el justiciable sino que es algo que tiene que hacer el juzgador es algo que tenemos que participar los abogados y es algo que tenemos que entender también las personas que están yendo creo que comentar mucho los valores sobre entender que no podemos ir a juicio nada más porque sí porque también es un país donde cualquiera puede demandar a cualquiera sin prácticamente ninguna consecuencia el tema de las postos por ejemplo es un tema que sí creo que para qué regular más sigue habiendo este cuestión por ahí de de nada que no se interpreta ahí para cuando vas a estar con el mal posto te cuesta mucho demostrar esa situación y pues de repente cuatro años cinco años de juicio y dicen no pues no este o sea usted no es culpable que bueno pero pues ya se gastó tres millones de pesos en la defensa y este no felicidades este no es buena fe entonces creo que son son instituciones que debieran de mejorar pero les digo este cuatro cuatro años para implementarlo el coordinador del comité técnico cuando comentábamos de una publicación de un abogado conocido sobre su publicación y con su influencia decían bueno pues muy probablemente aquellos que compren ese libro seguramente tendrán que gastar cuatro o cinco veces más en las actualizaciones porque si no no están impudicando el rendimiento y hay que incluirse el texto y este y ese es el tema que que de verdad por más por más leyes que haya si no tenemos ética si no tenemos cuestiones de ese tipo no nos van a llevar a mí le entero hay un tema también que es súper súper relevante que se no puede meter pero no nos quisieron tomar el tema la colegiación obligatoria la colegiación obligatoria es fundamental para que los abogados tengamos mejores prácticas mejores éticas si no hay nadie que nos reviste este pues debemos seguir haciendo muchas cosas y ni siquiera por vergüenza te vas a entrar ¿verdad? este pero pues bueno no se puede tener todo creemos recientemente en un programa de de la Suprema Corte sobre este tema la Suprema Corte sigue considerando que es importante la gestión nada más que pues hay que sobre batallas pero sobre batallas será cuestión de otro momento repito de verdad siempre he estado orgulloso de ser barista pero ahorita más porque la barra logró algo muy importante ante una omisión legislativa que es trascendental para el país inclusive pudiera hasta considerarse no de mayor trascendencia pero sí de mayor alcance que la reforma en materia penal porque el 90% de los juicios de este país son en materia civil y familiar además de toda su autoridad que es una materia de material de administrativa de la ambiental entonces de verdad es algo que nos va alcanzando todos y es algo que tengo una última pregunta Brenda Uribe en el caso de que un ausente deba dinero o tenga obligaciones que debido a su desaparición no cumplió el acreedor puede pedir la declaración de ausencia o debe esperar hasta que los familiares pidan la declaración de ausencia como ya comenté cualquier persona puede pedirla y precisamente una de las medidas que deben de tomarse es en protección de su familia de sus bienes y de sus acreedores este también hay un este hay un procedimiento de concursos de acreedores en este código para personas físicas digo ya lo había en otros estados pero de verdad se está se contó con la participación de la ciudad Alfonso Pazopera uno de los especialistas en concursos argentinos más importante de este país que le dio mucho enfoque a la gente de concursos argentinos pero de dados civil creo que están tratando por lo menos de protegerse mucho intereses de acreedores porque es muy frustrante no encontrar la gente definitivamente un acreedor está además aparte de que cualquier persona pueda hacerlo está legitimado totalmente para pedir la declaración de ausencia y comenzar acciones en compra de los bienes al por lo menos para que se mantengan las cosas en el estado que no puede ser que está ¿Tienes alguna otra pregunta? No, ya no hay más ¿Alguna otra pregunta? Nada más felicitar al licenciado Ángela por lo por su excelente presentación pero también por lo agradable que estuvo aprendimos muchísimo nos dio un repaso súper expedito claro que tenemos que profundizar más pero ya de antemano ya nos vamos con ese baño ya interior y sobre todo que sembró al menos en mí el interés de ver más de saber más sobre este tema muchísimas gracias la forma tan amena se lo presentó sus expresiones lo hicieron muy bien pues no me resta más que primero agradecerte Juan Guillermo por la excelente participación del día de hoy reconocerte el gran trabajo que hiciste en la comisión la verdad es que estamos muy orgullosos de ti como barristas y me permito entrenar un reconocimiento señalar el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Guillermo Ávila Sarabia como ponente en la sesión titulada Generalidades del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares celebrada el 19 de mayo 2023 en San Pedro Garza García Nuevo León nada por un servidor y muchísimas gracias muchas gracias cerramos la misión muchísimas gracias gracias